Cuando atendía un procedimiento policial en medio de una riña que se registró en la invasión Brisas de la Popa de la ciudad de Bayupar, un uniformado fue lesionado con arma cortopunzante. Se trata del patrullero Jonathan Alexander Palomino Herrera, quien recibió las lesiones en una oreja y a la altura del cuello. El ataque se registró la noche de este domingo cuando se conmemoraba el Día de las Madres. En el operacional, el presunto responsable recibió un impacto con arma de fuego en el brazo derecho. Tanto el atacante como el miembro de la Fuerza Pública fueron enviados a un centro asistencial. El sujeto que agredió al policía identificado como Orgeliese Rosorio, permanece con custodia policial y será judicializado por el delito de violencia contra servidor público. ¡Si sea que risa! ¡Si sea que risa!